Amigos de En las Mañanas con Uno, nos vinimos hasta la Universidad Jorge Tadeo Lozano a traerle los sonidos de Los Mackenzie, la agrupación que lleva ocho años en el mercado y que ha cautivado por sus sonidos como el pom, el rock, el funk y algo de género country, para que los bogotanos disfruten de buen sabor. Aquí están, ellos son Los Mackenzie. Vamos. Los Mackenzie Los Mackenzie Buenísimo, ¿qué les parece ese soul de aquí de Mackenzie? Chicos, bienvenidos en Las Mañanas con Uno. Los interrumpí en el mejor momento. Andrés, bienvenido en Las Mañanas con Uno. Bueno, ¿qué tal ser parte de esta, digamos, serenata acústica para el público? Maravilloso, sublime, impecable. Bueno, hablemos un poquito de Mackenzie, ¿ustedes quiénes son cuatro, llevan en el mercado? En el mercado llevamos, pues, hasta ahora un año nomás, pero llevamos haciendo música ya nueve años, casi. Los Mackenzie es esto, es una banda de gente que le gusta improvisar, tocar y donde sea. ¿Por qué, digamos, el pop, el rock, el country? Pues, de casa un poco, sí, crecimos con esto. Crecimos en nuestra casa, pues, nuestros padres escuchan blues, escuchan country, bluegrass, como que siempre estuvo ahí presente. Yo los interrumpí en la mejor parte de la canción, entonces, ¿qué tal si retomamos ese country bien chévere para todo el público en Las Mañanas con Uno? Y el público que nos acompaña aquí, que está un poco emocionado también con el ritmo de ustedes, ¿no? ¿Cuál vamos a tocar? Vamos a tocar un tema de nosotros que vamos a estar lanzando esta noche en Smoking Molly, ahí en La Macarena. Este tema se llama I've been wasting my time with girls all over the night. I've been wasting my time with girls all over the night. I've been wasting my time with girls all over the night. Yeah, I've been wasting my time with girls all over the night. Yeah, I've been wasting my time with girls all over the night. Yeah, I've been wasting my time with girls. Bueno, los Mackenzie con esta terminamos con su nuevo tema. SAD, chicos, gracias por esos minutos para las mañanas con uno. Gracias por darle esta serenata a la Universidad Jorge Tadeo Lozano en esta, digamos, tarde capitalina, ¿no? Sí, es que con todo el gusto. Queríamos como demostrar que la música tiene que hablar por sí sola, ¿no? SAD es una canción, pues que si se traduce quiere decir triste, pero es una canción muy feliz. Entonces es como nuestra invitación a la gente de que no ande juzgando por idiomas y no ponga barreras, sino simplemente se lleve por la música. Listo, chicos, gracias por esos minutos para las mañanas con uno. Listo, chicos, gracias por ver el video.